Procedente de Miami, Estados Unidos, en este avión de la empresa DHL llegaron a Colombia 391.950 vacunas de Pfizer. Del aeropuerto El Dorado pasaron a la bodega del Ministerio de Salud tras cumplir el proceso de nacionalización. Estas dosis permitirán seguir avanzando en la cobertura de la etapa 2 del Plan Nacional de Vacunación, en donde nos encontramos en este momento, y apresurar la apertura completa de la etapa 3. Este lote hace parte de la negociación bilateral entre el Gobierno Nacional y la farmacéutica. Recordemos que Colombia compró a Pfizer 15 millones de dosis para 7,5 millones de personas. Siguen sumándose a las más de 1.6 millones de dosis por esta vía de esta casa farmacéutica que llegarán durante el mes de mayo, y a 1.092.780 dosis que llegarán de Pfizer, pero por el mecanismo multilateral COVAX también durante este mes de mayo. Este es el envío número 29 de vacunas contra el COVID-19 por parte de tres laboratorios. Hasta la fecha, el país ha recibido 12.299.364 dosis. Este mes se llegaría a los 14 millones de biológicos recibidos.